Para hablar del tema que nos acontece hoy, antes debería aclarar algo sobre la famosa trinidad de DC Comics. Superman se convirtió en héroe por casualidad, porque al huir de su agónico planeta y llegar a la tierra, sus padres adoptivos infundieron los valores que lo hicieron el super hombre con corazón de oro que conocemos. Batman entregó su cuerpo y alma para la lucha contra el crimen, llevado por la ira y la sed de venganza. Pero Diana estaba predestinada y se ganó el título de heroína por méritos propios, cuando Steve Trevor, un piloto del ejército, se estrelló en la Isla Paraíso en All Star Comics número 8 en 1941. La reina de las Amazonas estableció que la mejor de sus súbditas actuaría como emisaria y lo devolvería sano y salvo a su hogar. Está claro que Markson, creador de Wonder Woman, sabía que el momento clave de hacer interactuar a las Amazonas con el mundo exterior era la Segunda Guerra Mundial. Pero me pregunto, ¿cuál sería la mejor forma? Además, todo esto me hace pensar en dos cuestiones más, que las plantearé más adelante. Ahora, la respuesta a la primera pregunta es evidente. Él crea a lo que algunos llaman elegante solución a la que denominó el torneo. Soy Alex Santiago y esto es Opción Temisquina. Todo parece indicar que las mujeres guerreras estaban familiarizadas con estos eventuales juegos. La reina prohíbe a Diana que participe, temerosa a perderla, seducida por el mundo exterior. Hipólita era consciente de la superioridad física y mental de su hija, por ser la portadora de los dones otorgados por los dioses. Diana, que se creía y sentía como una más, quería participar y también en parte porque estaba atraída por aquel curioso hombre que rescató en la playa. Es entonces cuando una misteriosa participante con antifaz y que portaba el número 7 superó y ganó las pruebas hasta que por eliminación quedaron dos mujeres, la otra amazona llamada Mala. Estas debían participar en el peligroso y conocido juego de balas y brazaletes. Cuando la misteriosa amazona ganó, se despojó del antifaz y dejó a todas boquiabiertas, sobre todo a la reina, que no se pudo negar a entregar el atuendo y los complementos mágicos como el lazo de la verdad a la princesa Diana, el mítico avión invisible, y dejarla partir al mundo del hombre, cosa que la convertiría en la heroína llamada Wonder Woman. Pero... Esto me hace plantear la segunda pregunta de este asunto. ¿De dónde sale la idea de competiciones atléticas de mujeres? Porque para esas épocas, para la sociedad en general, no era una idea muy elegante que digamos, sino todo lo contrario. Tal vez inspirado en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, pero en estos Juegos estaba restringida la participación de las mujeres, esclavos y extranjeros, y como público solo podían asistir doncellas en edad casamentera, acompañadas por sus respectivos padres, claro. Y las demás mujeres, les estaba prohibida su asistencia. Entonces, podríamos pensar que los Juegos Amazónicos de William Mountain Marson estaban inspirados tal vez en los Juegos Olímpicos en la versión moderna. Para la época de la creación de Wonder Woman, las Olimpiadas Modernas más cercanas fueron las de Berlín en 1936, y fueron utilizadas como el mayor recurso propagandístico del hipócrita régimen nazi. En sí, las Olimpiadas llevaban hasta ese momento poco más de cuatro décadas, intentando ser un símbolo de inclusión, unión y paz mundial. Esa era la consigna de su creador, Pierre de Converting. Pero... con un gran pero, la participación femenina debe ser restringida. Te lo explico. Él concebía los modelos estereotipados de masculinidad y feminidad caracterizando al masculino por contener los rasgos ideales del deportista, es decir, fuerza, velocidad, resistencia. Mientras que el modelo femenino estaba inscrito en lo delicado, lo frágil, pasivo, dependiente, caracterizando a las mujeres que lo traspasaran como bichos raros. La mujer debe ser espectadora, estar para mirar, aplaudir y coronar a los ganadores. En lugar de intervenir, él alababa al auténtico héroe olímpico, que a su parecer era únicamente el adulto masculino. Defendiendo esta idea hasta el día de su muerte en 1936, siendo escasa, ridícula y casi mal vista la participación femenina hasta algunas décadas después en comparación a los hombres. Además, Pierre de Converting apoya abiertamente a la Alemania nazi para celebrar los Juegos Olímpicos, a pesar de que Hitler estaba preparando en secreto y en paralelo todo lo contrario al ideal olímpico. La guerra, por lo cual los juegos de 1940 y 1944, desgraciadamente, fueron suspendidos. Como dato curioso, me vienen a la cabeza cuatro superhéroes que lucharon contra los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Namor, el Capitán América, Superman y Wonder Woman, creada en principio para luchar en este fin. Se presume que William Morton Marson, y abiertamente feminista desde 1937, incluye el torneo deportivo en el cómics como una manera de explorar desde su punto de vista el empoderamiento femenino, convirtiendo a Wonder Woman en campeona olímpica. Como él mismo escribe en un artículo en 1943. Las niñas no desean ser niñas como un arquetipo femenino sin fuerza ni poder. Rechazan la etiqueta de tiernas y sumisas como buenas mujeres. Las cualidades de una mujer fuerte se han menospreciado por la presunta debilidad, por lo que el remedio más obvio era crear un personaje femenino competitivo con la fuerza de Superman, con el atractivo de una mujer inteligente, noble y hermosa. Ya exploramos las posibles razones históricas del mítico torneo de Marson. Entonces, llegamos a la última cuestión. El torneo es solo cosa de la primera vez que se publicó Wonder Woman en 1941. Desde su creación hasta la actualidad, el torneo amazónico es una pieza clave de los orígenes de Wonder Woman, con los matices de cada autor, claro. En el primer volumen, en las casi surrealistas historias del segundo guionista Cunningham, Wonder Woman revive el torneo en diferentes ocasiones con dobles de sí misma, extraterrestres y hasta con una desconocida y poderosa hermana gemela llamada Nubia. Pero en el número 250 combate con otra amazona que ha ostentado el título de la nueva Wonder Woman llamada Orana. Todo esto escrito por Jack Harris, escritor de Wonder Woman entre 1978 al 79. Este torneo fue amañado y claro, Diana pierde. Se cree que este número inspiró otra enturbiada competición de los años 90. En el modernizado segundo volumen en 1987, Josh Pérez se encarga de reescribir el origen de Wonder Woman, nombrada desde su nacimiento como la campeona de los dioses olímpicos. Y Diana vuelve a desafiar los deseos de su madre, ganando el torneo con facilidad para hacerla elegida en enfrentar la amenaza que significaba el mismísimo Ares, cumpliendo así con su destino. Más adelante, en la misma continuidad con el espléndido Wessner Loebs, en el polémico arco argumental llamado el torneo en 1994, la reina Hipólita decide convocar a las mujeres de Temiskyra, dispuestas a ostentar el título de Wonder Woman. Pero la verdadera y oscura razón para celebrar estos juegos será tema de otro contenido. Lo importante ahora es que Artemis, amazona de Banamigdal, triunfa. Es proclamada como la nueva Wonder Woman, gracias al famoso y esta vez amañado torneo por parte de la reina. Más cerca en el tiempo, el torneo pasa por la épica película de animación del 2009, la moderna historia de Wonder Woman, Tierra 1 de Grant Morrison del 2016, o en su continuidad por Ruka en 2016, o la curiosa versión del personaje, la verdadera amazona de Jill Thompson del 2017. Estos son solo algunos ejemplos de torneos que me viene a la mente, seguro que he dejado más de uno en el tintero. Déjame en la caja de comentarios si te acuerdas de algún otro. Como todos sabemos, en la película Life Action del 2017 no se realizó el célebre torneo, pero sí vemos el entrenamiento de las Amazonas donde se deja claro el destino de Diana como campeona y portadora de los dioses olímpicos. Pero parece que Paki Jenkins se ha quedado con la espina y ha querido recrear el famoso torneo en Wonder Woman 1984. No sabemos lo que la directora aportará o si lo ganará una joven Diana, de lo que sí estoy seguro es que a razón de las imágenes será épico. En definitiva, y volviendo al deporte, aunque aún queda camino, la mujer ha ido consolidando su importante papel, brindando excepcionales espectáculos y logrando la admiración y expectación del mundo. Agradecemos a todas las mujeres deportistas guerreras a lo largo de la historia el esfuerzo, la dedicación y entrega para que las deportistas actuales cada día tengan mejor participación en los Juegos Olímpicos. Como ejemplo, la rusa Larisa Latinina, con 18 medallas conquistadas en 1956 y 1964, la deportista más laureada de la historia, demostró lo equivocado que estaba Pierre de Covertine y el acierto de las teorías de William Bolton-Marson. Estamos llegando al final, pero antes me gustaría saber si tú también crees que fue un impacto para la época que en plena guerra se publicara un cómic donde un territorio de paz utópico, aislado y sobre todo poblado solo de guerreras celebrara unos juegos protagonizados por mujeres. Además, quiero aprovechar para saludar a Matías Torrejón, un fiel amigo del canal, ya que hace unos días fue su cumpleaños. Gracias por visitarnos y si te gusta tanto como a mí el universo de ese cómics y el personaje de Wonder Woman, suscríbete para no perderte de ningún nuevo contenido. Una vez más, gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temizkira.